esto es la basura que lindo la basura de ti que tortones gente quiero decirle probablemente esto salga en youtube no sé si los editores también o no pero probablemente salga en youtube un saludo a matías botero el pibe que hace la basura semanal está laburando muy bien y nos está dando contenido a todos los streamers para ver así que gracias agradece espero que sirva que lo veamos y bueno gracias loco posta por compartirnos tus vídeos tan muy buenos algunas veces te tiras unos chistes medio veganos pero sos god de quién se trata vicky sipolitakis no no me si no pero perdón celeste se te nota incómoda te querés ir que si la verdad que sí bueno cumbia mujer santa relatos salvajes no chica hizo un curso sobre sarmiento macri que los de sarmiento el máximo que sabe de sarmiento es que arranca en once y termina en cómo es donde termina en el oeste merlo no no me acuerdo él es uno de los más grandes dealers de aceite de oliva que hay en el país hola cómo están hoy estoy usando esta remera que es la que a veces uso para dormir alguno tiene algún problema si alguno tiene un problema me pueden mandar un mail a chupame la arroba gmail puntocom acaban de escuchar un pitido que se debe a que youtube me anda desmonetizando vídeos por la manera en la que me expreso el sistema detecta las malas palabras pero no detecta los chistes que hago por lo tanto voy a cambiar mi manera de hablar pero no los chistes es medio raro porque yo ahora te digo cómo sabes que a tu hermana le vino la regla porque a tu padre le cambió el sabor del pene y youtube te dice ah dijiste pene bien que vengan los niños semana llena de quilombos vamos a arrancar con el escándalo de horacio cavac porque la mujer de horacio o sea ese chiste para mí es muy nazi no me causa pero lo banco porque hay un montón de gente que le causa gracia ese chiste yo después de 27 años de puro amor se enteró de que es cornuga cosas que pueden pasar horacio hace un tiempo había tuiteado se dieron cuenta que hace seis meses estamos pidiendo permiso casi hasta para ir a cagar si para ir a cagar a su mujer la pareja de horacio verónica soldato que no es su esposa descubrió que de la frente le salían dos pidiendo permiso un tiempo había tuiteado se dieron cuenta que hace seis meses estamos pidiendo permiso casi hasta para ir a cagar si para ir a cagar a su mujer la pareja de horacio verónica soldato que no es su esposa descubrió que de la frente le salían dos cuernos enormes cuando Kavak le dio su celular por voluntad propia. En las escondidas este boludo se escondía debajo del alfombre. Lo que todo hombre infiel nunca debe hacer, darle el celular a su mujer. Te lo dice alguien que fue cornudo mucho tiempo. Verónica ve un mensaje comprometedor en el celular y escuchen esto Kavak le saca el teléfono pero ella se lo vuelve a sacar y se va corriendo a otra habitación porque él todavía no puede correr rápido ni reaccionar mucho. A la vacunación de Horacio de COVID-19. Bilardismo puro señoras y señores. Aprovecharse de una enfermedad la banco. Como la esposa de un ciego que le dice te volvés a portar mal y te cambio los muebles de lugar. Verónica le dejó el celular en las escaleras y le dijo dale, subí, anda a buscarlo dale, pero tengo mal los pulmones. No hay pulmones sanos, no hay celular. Se imagina la mujer de la nata le agarra el celular, sale corriendo a la cocina hasta que él alcanza leyó todas las conversaciones, le hizo una copia de seguridad y se vio una serie en Netflix. La mujer encerrada en el cuarto comenzó a leer todo y Horacio Kavak agarró la compu y empezó a borrar todas las conversaciones desde WhatsApp web. La mujer no se avivó que podía cerrar la sesión de WhatsApp web desde el celular, estuvo floja uno a uno, pero claro, supuestamente eran 594 amantes. Hoy es domingo 2 de mayo, son las 12 y cuarto, Horacio Kavak sigue borrando conversaciones. La mujer dijo, necesito que todo el mundo se entere de esto. ¿Y cuál es la mejor forma para hacerlo? Contándoselo todo a Ángel de Brito, que es más buchón que Olora Gleide en el baño, porque divulgó la información en menos de un segundo y ya hay cinco supuestas amantes. Una fotógrafa, una azafata, la vestuarista de Polémica en el bar, Mariana Bray, panelista de Los Ángeles de la Mañana y Rocío Oliva, ex de Maradona. Y supuestamente esto es solo el 15%, así que seguramente tu vieja también está involucrada. En el próximo censo, una de las preguntas va a ser, ¿fuiste amante Horacio Kavak? La mujer despechada dijo, esta noche le voy a poner los cuernos a toda la capital federal. ¿Qué vas a hacer? Me voy a acostar con mi marido. Quizás uno de los amantes Horacio Kavak fue piñón fijo, porque se comió un payaso y en Twitter comenzó a tirar chistes. Imagínense cómo se habrá reído la mujer, ¿no? La mujer se reía, pero cuando imaginaba cómo le apuñalaba. Puso, ¿te acostaste con puntitos suspensivos? No. Complete con el nombre que quiera, copiar y pegar. A ver, ¿te acostaste con mi mamá? No. Menos mal, uno. Después puso, levante la mano, quien supuestamente no se acostó conmigo. Ah, Horacio Kavak. Yo pensé que estabas hablando del histórico. Como pueden ver, cada vez que aparecía un amante, Horacio Kavak lo negaba. Como hizo, por ejemplo, con Rocío Oliva. No tengo absolutamente nada que ver con Rocío Oliva. El único contacto físico que tuve con Rocío Oliva en todos estos meses es este. ¿Viste, Horacio? Pero, ¿por dónde se lo metiste? Pero a mí me dio besos. Yo soy de vos. A vos, Rocío, te saludaba con besos. A mí me saludó siempre con el puño. Chiche, a vos te saludaba con un beso porque sabía que eras de riesgo. Te quería asesinar, básicamente. ¿Te imaginás? Hola, ¿cómo va? Hola, hola, hola. ¡Chiche! ¿Qué haces, querido? Rocío Oliva se recalentó y llamó al programa de Judica diciendo, Mirá, a mí me acusan de drogar a Maradona, de usarlo para sacarle toda la guita. Pero que digan, que estuve con Horacio Kavak, no lo puedo permitir. Bien, me parece que lo aclare Horacio, pero no me conformo aún. Porque me parece que está girando para todos lados. Viste ayer Belén, hoy Rocío. Se parece que tiene que poner lo que tiene que poner. Decir a la mujer con quien la engañó. Así deja de ensuciar, además, mujeres. No todos los días va a ser una mujer distinta. Y yo no tengo por qué comerme este agarrón, Mariano. El tipo no solo no va a decir... ¡No! Lo re barrió. No, lo re barrió, pensé que lo iba a defender, amigo. Pensé que iba a decir, eh, dejen de acusarlo conmigo. Conmigo fue repiola, nunca hicimos nada. Lo mató. Decir con quién la engañó para que dejen de tirar nombres, sino que ahora va a demandar a Rocío Oliva por dar por sentado que fue infiel. No, no, el tipo es un negacionista hasta las últimas consecuencias. Ni torturándolo en Guantánamo te confiesa que cagó a la mujer. Verónica Ojeda sobre Rocío Oliva dijo, Ella está acostumbrada a sacar maridos, bueno, todo un quilombo. Con la supuesta amante, la fotógrafa Marité de Jesús, la mujer de Kavak leyó un chat que tenía las palabras saliva y fluido. Pero era una fotógrafa o una médica, bueno, ¿quién escribe así? La escritora de 50 sombras de Grey. Me lo imagino a Kavak. Intercambiemos nuestras salivas y acurruquémonos en un mar de fluido. Se escribía así Kavak. Está bien, tenía 594 chats con mujeres, pero no se la ponía ninguna. La otra supuesta amante era la vestuarista de Polémica en el bar que subía este tipo de fotos. Aquí Horacio Kavak cada vez más lindo. Bah, no quería subir una foto haciéndole un pete también y ya está. Y en una foto que subió Belén la vestuarista, Horacio Kavak le puso un jueguito. ¿Eh? No, te digo que vos a Horacio le decís, Che, escondete de la policía y vais a esconder en una comisaría el pelotudo. Es el típico que le decís, Che, date vuelta disimulado que atrás hay unas minas. ¿Dónde? A mí me causó gracia tu usuario de Twitter que puso, Los celulares no se prestan jamás. Encriptación de memoria interna y SD. Cuando lo dejaste de usarse, formatea. Tenés matrimonio para 30 años más. Fin. Y vos entrás a la foto de perfil de este usuario y tiene una foto de Johnny Zin. Pero a quién vas a engañar vos, pa' fin. A la única que engañaste fue a pornoob cuando te pajeaste con X videos. La mujer de Kavak le dijo, deprimida a su pareja, Me dijiste que tenías ojos para una sola mujer. Sí, pero p***as para todas, le dijo Horacio. Y Mauricio D'Alessandro fue la única persona que lo defendió gratis. Y arrancó mal y terminó volcando más que la lancha de Scioli. Pero la infidelidad ya no es más un pecado, eh. Le pido un perdón. No es un delito. Salvo que seas musulmana, ¿no? Que es lo primero que se le pasa por la cabeza a una musulmana infiel. Una piedra. Pero no creo que sea un argumento que conforme a alguien que acaba de ser engañado. Es como que entra la mujer al cuarto, lo ve al marido. No te podés enojar, eh. No estoy cometiendo ningún pecado. Le pido perdón a mis hijos por la cagada que me mandaron. Él no fue infiel con los hijos. Fue infiel con la mujer. No le va a pedir perdón a los hijos por la cagada que me mandaron. Un hombre que no se... No, ¿qué dicen? Caso como él. Que no asumió el compromiso de la libreta y nada. ¿Para vos el papel firmado te habilita a cagar o no? Eso es el compromiso. Él nunca asumió el compromiso. A Mauricio. Con la basura semanal siempre se aprende algo, ¿no? ¿Estás casado o sos infiel? Hijo de puta. ¿Estás de novio o sos infiel? Viene ahí, papá. En el reino animal solo hay tres especies que son monógamas. El pájaro bobo, si no me lo indica. El caballito de mar, el animal más boludo después de la esponja. El tercero es el chajá. El chajá. El chajá. El chajá queda tesoro. Ahora va a salir en el nuevo programa de National Geographic. La monogamia y su relación con los animales más pelotudos del mundo. Narrado por Matías Ale. ¿Vieron que con la poligamia pasa esto de que todos tenemos la mente abierta hasta que nos ponemos de novio? Cuando estás soltero, no. La monogamia de la edad media. El ser humano no está hecho para estar con una sola persona. Después te ponés de novio. ¿Y qué le ponés like a una foto a Hernán Drago, hija de puta? Yo igual los banco, los apoyo, mis respetos. Apoyo a la poligamia, apoyo a los tríos. El otro día, boludo, casi hago un trío. ¿Él contó? Solo nos podemos seguir dos personas más. La mujer está destinada a procrear y el hombre a copular. Del lado del hombre en la juguetería del nene hay. Arco, flecha, pelota, autos. Del lado de la mujer, bebés. ¿Qué es lo único que hay, bebés? La mujer es lo único que empiezas en procrear. ¿Qué es el que hace? ¿Qué es el que hace? El hombre una bestia copuladora que iba de tribu en tribu copulando. ¿Cómo encerró la mujer en la cárcel del matrimonio al hombre? No, no. No se leyó ni un hilo de Twitter. O sea, que Alessandro hace el curso de género de la uva y lo desaprueba con menos cinco. ¿La cantidad de chistes machistas que debe tirar Alessandro en un asado? No, no. Es el que te tira ayer fui a una marcha feminista y volví con la remera planchada. ¿Viste? Yo en mi libro de chistes tengo un montón de chistes para las mujeres, ¿eh? Después se los puedo pasar, como por ejemplo, ¿qué tienen en común los aniversarios de boda, el punto G y un inodoro? Que los hombres no aciertan con ninguno. Después habló burlando, pero este por lo menos se inmola por plata porque es el abogado, ¿viste, Doracio? Yo no pongo a ninguno de los dos como víctimas o victimarios porque cuando las cosas pasan en una pareja, la responsabilidad es de los dos. En una relación hay 50% de responsabilidad en cada uno de los que integran. Igual la decisión de portarse mal no es de los dos, es de uno solo de los dos. Sí, pero siempre es un motivo, este caro. No, no, no. No le voy a responder. Que le responda a Malena Pichot. Basta. Terminamos con esta última noticia. Fuerte definición de Horacio Kavak. Mi mujer es mi mujer. Sí, bueno, no va a ser la mía. Igual si fuera la mía, Horacio, yo la cuidaría y jamás en la vida le sería infiel. Pasamos a otro tema. Igual si fuera la mía, Horacio, yo la cuidaría y jamás en la vida le sería infiel. Pasamos a otro tema. No, no. Debe estar laburando ese Instagram. Debe estar laburando la seña y la cara que pone, que es lo mejor del video. La cuidaría y jamás en la vida le sería infiel. Pasamos a otro tema. Cacho Fontana está muerto. Muerto de ganas de dejar como un boludo a Luis Ventura que dijo que había fallecido. ¿Querés chequearlo? No, 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 porque la fuente es irrefutable. ¿Lo querés tirar o querés chequearlo? No, 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 está chequeado. Está chequeado. La persona a la que viene es de primera línea. Esta es la fuente de Luis Ventura, ¿no? Los terraplanistas tienen información más chequeada. El que murió fue Cacho Fontana. Me lo terminan de confirmar. Una fuente muy a llegar a él. ¿Qué tipo es este, Ventura, no? ¿Con qué impunidad va un medio súper serio, importante, formal y tira se murió tal como si nada? ¿Qué impunidad, no? Bueno, ahora sí, vamos a lo que nos importa. El periodista Gustavo López se la agarró con el streamer Ibai. Para los que no saben quién es Ibai, es un streamer. Parezco la TV Argentina informando. Lo único que tiene que saber de Ibai es que en su stream le hizo notas a jugadores de fútbol como Dybala y el Kun Agüero. Que prefieren mil veces hablar con Ibai que con Gustavo López. Es algo muy común porque a los hijos de Gustavo López le pasa lo mismo. Vamos a ver entonces qué fue lo que dijo este excelentísimo periodista. ¿Por qué los jugadores hablan con Ibai? Me pone nervioso eso. ¿Quién es Ibai? ¿Pero quién es? ¿Pero quién es Ibai? Pero, William, Gustavo. Dame a mi abuelo para hablar. ¿Y qué dijo? No, ya la vamos a hacer, usted ya va a hacerla. Cuando quiera, pero me ganó Ibai. Ya me gana Ibai, me toca retirar, muchachos. Me molesta que ya sea algo recurrente esto de hablar con Ibai. ¿6 millones de seguidores tiene? A mí qué me importa. Vos te pones una cintita roja para la envidia y Gustavo López te la destruye solo con mirarla. Una envidia, pero lo peor es que no intenta ocultarla. Porque todos tenemos envidia. El tema es que lo ocultamos. Yo también tengo envidia. Yo envidio, por ejemplo, a Roger King y no por cómo canta. Que yo me voy a hacer 7 horas de aire, 2 horas en Radio La Red con 20 puntos de rating. Ir a ESPN, la cadena internacional número 1 de deportes. Volver acá, hacer 3 horas, hacer 23 puntos. Soy un boludo. Y Ibai, por estar al pedo en la casa todo el día. No, 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 no voy a ir a... Ok, primero, 7 horas dice que está al aire. Después esto lo remarca también cuando está hablando con Ibai, que le dice yo laburo 7 horas por día. 7 horas es una hora menos que en la jornada laboral en Argentina, Gustavo. Tampoco te creas muy laburante. Segundo, Ibai no está al pedo. Ibai está muy ocupado domando periodistas como vos. Y tercero, si querés hacer contenido rascándote los huevos en tu casa, hacelo, ¿cuál es el problema? Pon una cámara y empecé a hacerlo. Si sos libre, si nadie te lo impide. El tema es ver cómo te va. Porque la única forma de que la gente vea contenido que se hace en tu casa, es si en tu casa es crimea Coscu. Ahora, no nos da bola el Kun Agüero. No nos da bola Dibala. God, me tiró la buena y yo no lo sabía. Mati Botero God. Ya. Porque hay que darle bola a Ibai. Antes me ganaba la nota Niembro. Antes me la ganaba Bonadero. Antes me la ganaba, me la ganaba Cló la nota. Ahora me la gana Ibai. Sí, pero ahí hay algo. Fue tan viral que el propio Ibai después salió al aire en el programa de Gustavo López y ahí estuviste mal, Ibai. Nunca se debe salir al aire en el programa de tu enemigo. Nunca. Yo no lo hubiera hecho. Como dura dos minutos, no lo voy. Interrumpí porque esto me va a quedar más largo que novela turca. Así que vamos directo. Mucho gusto estar aquí. Le he dado una a Gustavo espectacular. Dices, los jugadores crees que ahora van a los programas por los millones de seguidores que tengamos cada uno. Tú dices que tenías 20.4 de rating en ESPN, Gustavo. No, en la radio. ¿Y aquí cuánto rating tienes? Bastante. Debería entrar en tu programa también, Gustavo. No, es que yo no pedí nota con Dibala. Lo que me llamó la atención, alguien como vos, hable con gente tan grosa. Vos debes ser groso, yo no te conocía. No tengo nada con vos ni con los streamers. Yo quise realmente saber quién eras vos. Si te molestó, te pido disculpas. Muchas veces, los creadores de contenido, streamers o youtubers, hay mucha gente que no respeta el trabajo que hacen porque creen que es solo sentarse delante de una cámara, como creo que es el error que cometiste, aunque fuese un show radial, no de la radio. Es decir, no conocen quién soy yo y lo primero que se hace es faltar al respeto desde la desinformación. Yo mismo he dicho en mi directo que es normal porque es un mundo muy nuevo. Yo dije, ¿quién es Ibai que habla con todos los jugadores? Porque realmente no lo conozco. Pero te molestaba y te ponía nervioso. No, no, no. Es un poco... Es de broma, ¿no? No, 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 no. ¡Siquas rápidas! ¡Se pasó un pedazo! ¿Qué ganas de estar streameando cuando escuché todo eso para decirle lo indignado que estaba de escucharlo? No, no, pero eso era todo mentira. Se hacía el canchero, amigo. No lo pudo ver. No lo pudo escuchar. Ay, qué bronca me da. Es un poco un show para llevarle a contra a mi... Es un poco un show. Es un poco un show. Es un periodista deportivo, ¿no es José María? Mis compañeros que todos te elogiaban y todos te decían que eso eras un fenómeno. Pero Gustavo, ¿qué es Twitch? La pregunta, Gustavo... ¡Explicame, explícame vos! ¿Qué es el tuit? ¡Dale! Tienes un fenómeno de seguidores. A mí qué me importa. Eso pinta muchas gracias, Gustavo. Me he estado riendo mucho con eso, ¿eh? Lo tengo que decir. Tú no eres de boca, Gustavo, ¿no? Yo no digo de qué equipo soy. No tienes nada bueno, Gustavo, ¿eh? Cuando me conozca personalmente... ¿Por qué se ríe? ¿Por qué se ríe? ¿Por qué? Si lo están humillando. No se nada bueno, Gustavo, ¿eh? En el equipo. Cuando me conozca personalmente, por ahí algo bueno tengo, Ibai. Bueno, me toca ponerme serio. La última vez que lo hice fue cuando murió Maradona. Así que esto no lo hacía hace mucho. Pero vamos a cerrar con una opinión de lo que pasó. Obviamente en la televisión se viene subestimando durante años a lo que hacemos los youtubers. En este caso ahora streamers. Porque básicamente nos ven como una competencia. Y le da mucha bronca lo que hacemos. Le da bronca porque ellos hacen programas con 6 cámaras, 5 productores, jefe de piso, director, reflectorista, maquillador, reflectorista. 30 personas que laburan en un programa que no supera los 3 puntos de rating, que son 300.000 personas. Y después viene un youtuber, pone una cámara en su casa y genera más audiencia. Eso no lo soportan. Les da mucha bronca. Y no me voy a poner en ese papel de llanto de, ay, nos bardean, nos bardean. Porque yo tengo un canal de youtuber en donde bardeo a la gente de la televisión. Estoy haciendo lo mismo que ellos hacen con nosotros. Por lo tanto, sería un hipócrita si acá me indigno por eso. Pero bueno, siempre nos subestiman. Esto es así. Inclusive cuando hablan bien de nosotros, cuando quieren decir algo bueno a un youtuber. Siempre existe esa subestimación que hasta a veces se da cuando, viste, que cada vez que somos noticia. Dicen cuánta plata ganamos. Somos el único rubro de actividad privada donde constantemente en los medios argentinos se dice cuánta plata ganamos porque saben que es un dato que indigna a la gente grande. La gente grande ve cuánto gana un youtuber y se pone mal. Entonces siempre te tiran ese dato. Que encima son números completamente exagerados porque los sacan de Social Blade. Que hace análisis como si fuéramos youtubers yankees. Y ellos vieron que nunca se difunde ningún... Mal, si yo fuera youtuber yankee tendría una isla privada. Sueldo de ellos porque entre ellos se cuidan. Que seguramente también va a indignar a la gente cuando nos enteremos cuánto gana un panelista por estar dos horas sentado en un programa de televisión. Pero sin embargo nosotros no sabemos si un panelista gana. 100 lucas, 50 lucas, no tenemos ni idea. Ahora, cuando hablan de nosotros, sí, ganamos un millón de dólares, 200 mil pesos. Somos dueños de todo Nordelta. Sí, pienso que esto de Gustavo López lo único que demuestra es que la televisión necesita renovarse de manera urgente. Porque si no lo hace, va a entrar en una crisis de la cual después va a ser muy difícil salir. Cada vez menos gente ve televisión y eso es un número real que se mide a través del encendido. Y eso no es culpa nuestra, no es culpa de los streamers, no es culpa de Netflix. Es culpa de la propia televisión que no genera contenido de calidad hace años. ¡Exactamente! ¡Exactamente! ¡God! Me gusta este Matías Botero serio. Y analizando atentamente. Un contenido de calidad como es Masterchef, que te puede gustar o no, pero no se niega que es de calidad. Tiene una producción del carajo, editores buenísimos, una originalidad a la hora de los juegos. Y de repente hace 21 puntos de rating, que son números que parecían impensados en este tiempo. La televisión necesita renovación e innovación. Y hay un montón de jóvenes allá afuera que estudiaron diseño, imagen y sonido en la UBA, producción televisiva. Y un montón de carreras relacionadas con el medio. Y ustedes, manga de hijos de Remil P***, no hacen ni siquiera entrevistas laborales. Porque hace años que se mantienen en un grupo completamente cerrado. Y la única forma de que entra alguien nuevo es cuando se jubila alguien o se muere. Y encima, la televisión necesita renovación e innovación. Y hay un montón de jóvenes allá afuera que estudiaron diseño, imagen y sonido en la UBA, producción televisiva. Y un montón de carreras relacionadas con el medio. Y ustedes, manga de hijos de Remil P***, no hacen ni siquiera entrevistas laborales. Porque hace años que se mantienen en un grupo completamente cerrado. Y la única forma de que entra alguien nuevo es cuando se jubila alguien o se muere. Y encima entran por contacto porque es la única manera de entrar. Entonces, mientras no le den las oportunidades a los pibes y pibas que están allá afuera. Esperando un lugar porque tienen ideas innovadoras y un montón de ideas nuevas para poderles aportar a ustedes y cambiar las cosas. Pero ustedes no le dan las oportunidades. Entonces... Y porque tienen frescura. Porque tienen frescura, tienen hambre. Porque estudiaron para eso y no están hace un montón de tiempo estancados en una posición. Porque tienen ganas de crecer. Porque tienen otra edad. Porque tienen otro ritmo. Por todo lo que implica haber estudiado para y poder ejercer. Es una persona que sí o sí va a venir con otra energía, con otra frescura. Y que tiene otro tipo de utilidad. Uno tiene experiencia y está buenísimo. Y el otro va a desarrollar una experiencia. Pero desarrollarla... ¡Uy! Me voy. Significa un montón de cosas. Y durante el proceso de buscar esa experiencia o durante esa búsqueda de experiencia. Justamente, la idea es que esa gente experimente sobre lo que estudió y pueda desarrollarlo. Nunca. Ni uno. Los youtubers exitosos argentinos de hace 5 años no son lo mismo de ahora. Y generalmente ahora están desaparecidos. Pero para, para. Adelante. ¿Por qué cámara como delante de cámara? Yo estudié dirección y producción. Difícil, muchachos. Y se van a... Se dan las aportando. Tienen ideas innovadoras. Hay un montón de ideas nuevas para poderles aportar a ustedes y cambiar las cosas. Pero ustedes tanto detrás de cámara como delante de cámara. Yo estudié dirección y producción de cine, radio y televisión. Y desde que arranqué a estudiar hasta ahora. Que ya pasaron, no sé, 5 o 6 años. No me enteré nunca de un solo alumno que haya conseguido trabajo en la televisión. Nunca. Ni uno. Los youtubers exitosos argentinos de hace 5 años no son lo mismo de ahora. Y generalmente ahora están desaparecidos. ¿Por qué esto es así? Porque hay una renovación constante en estas plataformas. Y eso es lo que hace que cada vez más gente consumiera YouTube. Si acá en YouTube seguiremos mirando los mismos youtubers de hace 10 años, ya no lo miraría más nadie. ¿Saben que a mí no me intimida decir que yo creo que no voy a desaparecer en 5 años? Miro a la cámara y digo, yo no voy a desaparecer en 5 años. No voy a desaparecer. Voy a seguir. Voy a seguir latente. ¿Por qué? ¿Por qué? De A. Porque. Porque soy un distinto. Porque no vine por la plata. De A. No sé por qué, pero no voy a desaparecer. De seguidores que tienen en Instagram. Y después no te funciona. Porque vos tenés que tener talento para sostener después en la tele. Después llamás a Sol Pérez porque tenía seguidores. Llamás a Romina Malaspina a conducir un noticiero. Lanzaron un canal nuevo llamado Netevee. Lo lanzaron hace 3 años. Lo único que hicieron fue llamar todas estrellas de la televisión. ¿Para qué? Al pedo. Porque no hay ni un programa de Netevee que supere el 0,2 puntos de rating. Llamaron a Pelufo, Pampita, Diego Corol, Leo Montero. Todas estrellas de la tele. Para que tengan 0,2 puntos de rating. Pero una pregunta. ¿Qué es Netevee? Es un programa en la televisión. Cuéntenme. ¿Qué es Netevee? Gracias, Cristian Castro, amigo. Un canal de televisión que hace 0,2 de rating. Y 0,2 de rating son 20.000 personas. Igual es bastante. 20K. ¿Y por qué entonces nos llaman a gente nueva que pueda aportar nuevas ideas si total no tiene ningún riesgo? Si ya con las estrellas no lo ve nadie. Pongan gente nueva que quizás la gente lo empiece a ver. Y si no lo ve, ¿qué importa? Gente, esto fue La Basura Semanal. Nos vemos domingo que viene. Recuerden sacar entradas para mi show. Y chau. Perfecto.